¿Qué vestir en Navidad y fin de año? ¿Es dilema o no? En Nuevas contaremos con Capel y Salón que nos trae la especialista Cecilia Hernández. Y en las confesiones de Eva, la fashion blogger Priscila Eslo. Los esperamos este jueves a las 8 de la noche con Repris, el domingo a las 9 de la noche a través de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Solo por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, número uno en producción nacional.